El metro realmente es transporte colectivo popular y es muy eficaz y ha sido hasta ahora la mejor manera de moverse, de movilización en la Ciudad de México. Quieren subir la tarifa. Los panistas, todos lo sabemos, todos lo sabemos, siempre ven un negocio en la posibilidad, desde que entraron al gobierno, justamente de gobernar. Para ellos es un gran negocio. Ya incluso habían hablado de la privatización del agua. Qué cosa... yo no sé, no quiero ser grosero, pero hay una imbecilidad en la gente que ve todos esos servicios como si fueran un negocio. Y un negocio para ellos ni siquiera es vamos a subir la tarifa del metro para darle las mejores condiciones y hacerlo, como dice ahí, como el de Londres. No, no, no. Ellos quieren ver dónde está, dónde es posible sacar dinero. Muchísimas gracias por este enfoque, Damián. Tú siempre pensando en el enfoque más humano. Pero permíteme nada más corregir una cosita. Sí viaja en el metro, pero en el de Nueva York. Pero específicamente ningún panista jamás presentó un plan de rescate del metro, ni tiene conciencia de lo que se vive la línea. En mi experiencia en aquel entonces, yo fui la única que recorrió cada una de las líneas y teníamos, pues, justamente señaladas lo que la gente requería que se solucionara. Y por eso Clara ya se comprometió a traer presupuesto del gobierno federal para poder remodelar una línea al año. Algo que por supuesto no ha hecho Santiago Taboada. Sus comentarios y vamos amigos a ver qué es lo que está ocurriendo, porque valiente actor mexicano Damián Alcazar suelta tremendo bombazo que acaba con la oposición, hunde más a los candidatos del PRI y de los Paniaguados, a Xochitl Galvez y a Santiago Taboada con esto que está informando al pueblo de México. Pues vamos amigos a ver qué es lo que está ocurriendo en esta conferencia de prensa de Morena en la Ciudad de México y cómo este valiente actor mexicano Damián deja y pone a sudar a la oposición con tremendo bombazo que suelta a todos los mexicanos. Pues vamos amigos rápidamente con la información. Muchas gracias senador. Ahora le vamos a dar la palabra a Damián, que también va a participar sobre este tema tan importante. Gracias Damián. Bueno, la Ciudad de México se caracteriza por tener el transporte público más barato de todo el país, de todo el país. Los panistas, principalmente el grueso de los panistas, también se caracterizan por no subirse nunca al metro. Ellos no se suben al metro nunca. Algunos engañados que dicen que son del pan y que son de la clase trabajadora, todavía engañados, sí lo utilizan. No saben lo que le cuesta, el trabajo que cuesta para un obrero, para un empleado, tomar el metro, transportarse. Eso dentro de la ciudad. El metro realmente es transporte colectivo popular y es muy eficaz y ha sido hasta ahora la mejor manera de moverse, de movilización en la Ciudad de México. Entonces, quieren subir la tarifa. Los panistas, todos lo sabemos, todos lo sabemos, siempre ven un negocio en la posibilidad, desde que entraron al gobierno, justamente de gobernar. Para ellos es un gran negocio. Ya incluso habían hablado de la privatización del agua. Qué cosa... Yo no sé, no quiero ser grosero, pero hay una imbecilidad en la gente que ve todos esos servicios como si fueran un negocio. Y un negocio para ellos ni siquiera es vamos a subir la tarifa del metro para darle las mejores condiciones y hacerlo, como dice ahí, como el de Londres. No, no, no. Ellos quieren ver dónde está, dónde es posible sacar dinero. Y de eso se trata. Nuestra gente, nuestros trabajadores no pueden pagar mucho más. En estas ciudades donde se mueven millones de personas, tienen eso a su favor. Y lo tienen desde que la izquierda entró y gobernó en la ciudad. Entonces, no podemos permitirlo, ni la privatización del agua, ni que suban las tarifas del metro, porque falta poquito para que lo privaticen también. Qué bueno que van a estar lejos, lejos del gobierno. Simplemente no es posible. Ellos no se suben al metro nunca. La gente es la que se suben, los trabajadores, los empleados, los campesinos, la gente que vive al día, son los que utilizan el metro. Entonces, un sinsentido el querer elevar los precios de ese transporte que es popular y que es maravilloso. Y que seguramente, con Clarita y con Claudia, vamos todavía a mantener y a sostener, porque se trata justamente de, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, no se vayan con la finta, regresen, analicen y salgan a votar este 2 de junio, porque es importantísimo que estos señores no ganen, que ganen lo menos posible. Y sí es posible que no ganen. Muchísimas gracias por este enfoque, Damián. Tú siempre pensando en el enfoque más humano. Bueno, pero permíteme nada más corregir una cosita. Sí viajan en metro, pero en el de Nueva York. Y desde el de Nueva York, que es el que Santiago Taboada compara con el metro de la Ciudad de México, déjenme decirles cuál es su visión del metro. Mientras Clara Brugada tiene un plan de gobierno y de bienestar, para ellos es un plan de negocios. El metro de Nueva York cuesta 46 pesos por viaje, 530 pesos por viajes en 7 días, 2.009 pesos por 30 días. Esto, desde luego, es en dólares, pero traído a pesos al valor de hoy. Entonces, ese es su concepto del metro y de lo que la gente debiera estar pagando. Ahora le cedo el uso de la palabra a Julia Alvarez y Casa. Julia es compañera en la coordinación de vocerías y también ha trabajado muy activamente en este tema. Sí, bueno, solo sumar, como ya decía el senador César Cravioto, es un escándalo que la ciudadanía tiene que saberlo, si es que todavía hay alguien que no se entera. Es un escándalo, ya este escándalo que ya habíamos advertido hace días, se suma este audio del asesor directo de Taboada, que confiesa él mismo de su propia voz y confirma lo que hemos venido diciendo. Y lo importante es, después de que nosotros advertimos que en el artículo 12 estos canijos querían subir la tarifa del metro y establecerla según las distancias recorridas y revisarla periódicamente, lo importante es que ya se les hizo bolas el engrudo, creyeron que no nos íbamos a dar cuenta, como todo lo que hacen, creyeron que iba a pasar en lo oscurito, creyeron que iba a pasar de noche, que nadie lo iba a percibir, pero la verdad es que se les hizo bolas el engrudo. Desde que lo advertimos, han salido a decir que no, 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 en realidad lo que queríamos era bajar las tarifas y beneficiar a quienes hicieran recorridos más cortos, pero por otro lado hay quienes dicen, no, no, en realidad lo que queríamos era que se quedaran cinco pesos, o sea, ni siquiera se ponen de acuerdo en la respuesta frente a lo que hemos dicho. Y la verdad, como ya advertía el senador, es que creían que no nos íbamos a dar cuenta, y la verdad también es que si hubiesen querido bajar la tarifa del metro, como ellos dicen, como ellos mienten, lo hubieran presumido desde el primer día de campaña. Díganos ustedes qué propuesta popular electoral más favorecedora que decir y anunciar de manera demagógica que se iba a bajar la tarifa del metro. Entonces, ¿por qué si lo preveían según como ellos ahora han salido con circo, maroma y teatro a decir? ¿Por qué no lo hicieron desde el primer momento? Entonces, la verdad de los hechos es que se les hizo bolas el engrudo, su intención está clara, querían subir la tarifa del metro a quienes recorren distancias más largas, a quienes hacen mayores trayectos, a quienes viven en la periferia. Por cierto, periferia de la gente que ellos han expulsado, entre otras razones, por el cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Porque cuando ellos generan falsa especulación y generan aumento y encarecimiento de la vivienda en el centro de la Ciudad de México, lo que provocan como consecuencia, entre otras muchas, es que la gente cada vez más se tenga que ir expulsando de la Ciudad de México. Entonces, primero expulsan con el cártel inmobiliario, y ya que expulsan, la consecuencia es que la gente que vive en la periferia pague más por la tarifa del metro. Entonces, es un escándalo, los desnuda de cuerpo entero. Y para cerrar esta conferencia de prensa, y para acabar de caracterizar a este grupo delincuencial que hoy representa el candidato Santiago Taboada en la Ciudad de México, que son corrupción, que son delincuencia, que son oscuridad, que son perversidad, ya lo hemos también anunciado y advertido hace tiempo. Cerca de él está el jefe Goliath, que es el García Luna de Taboada, el coordinador del programa Blindar B.J. en la Benito Juárez, que tiene muchísimas denuncias, entre ellas por trata de personas y por intento de homicidio, tentativa de homicidio a una familia, ya lo hemos advertido. Esa es la mano derecha de Taboada en la Ciudad de México, así como el cártel inmobiliario y como ahora también el tema del metro. Entonces, para acabar de caracterizar a este grupo delincuencial, este grupo de pandilleros, este grupo oscuro, le voy a dar la palabra a Ana Villagrán, que en unos minutitos nos va a acabar de ayudar a perfilar el perfil criminalístico, digamos, de este grupo a manera de testimonio, pero no solo de testimonio, también Ana conoce bien las pruebas y las denuncias que se han presentado contra este grupo delincuencial, nos va a ayudar un poco a acabar de caracterizarlo para que la ciudadanía sepa la amenaza que ellos representan para la capital de la esperanza. Muchísimas gracias, Julia. La línea del PAN en el Congreso de la Ciudad de México ha sido simple, ha sido la línea del golpeteo. Lo que las y los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, pues teníamos cuando yo estaba allá, desafortunadamente, como instrucción, pues era agarra cada problema técnico que pueda presentar a alguna estación para estar golpeando y golpeando a la jefatura de gobierno, pero específicamente ningún panista jamás presentó un plan de rescate del metro ni tiene conciencia de lo que se vive la línea. En mi experiencia en aquel entonces yo fui la única que recorrió cada una de las líneas y teníamos pues justamente señaladas lo que la gente requería que se solucionara y por eso Clara ya se comprometió a traer presupuesto del gobierno federal para poder remodelar una línea al año, algo que por supuesto no ha hecho Santiago Taboada. Federico Dorin, que es el coordinador de campaña de Santiago Taboada, tiene intereses con algunos sindicatos minoritarios del metro y desde allí es que la línea constante de golpeteo para ver cómo vulneran, pues de manera política y muy alevosa, el tema de un transporte que es vital para muchas familias todos los días. El tema de la segregación de esta iniciativa, como ya lo señalaron, si el PAN quisiera que tú pagaras menos por el metro, el PAN hubiera salido con bombo y con platillo a decirte, con Santiago Taboada como jefe de gobierno vas a pagar menos, pero realmente lo que ellos están siguiendo es la línea natural del PAN, de una segregación social y económica que pues sí los acerca a una postura muy de neonazis aquí en la Ciudad de México, porque aunque ellos lo quieran negar, pues justamente no solo están exprimiendo o buscan perjudicar a la clase baja, que pues son los que más trabajo les cuesta llegar a su trabajo, sino también a la clase media. No se supone que el PAN representa la clase media de esta ciudad, porque ellos quieren que si tú ganas más, tú pagues más. Y entonces tampoco están considerando el tema de los transbordos. Muchos capitalinos y capitalinas usan más de las 10 estaciones que ellos están planteando para que solo pague 5 pesos. ¿Qué va a pasar cuando ocupas muchas líneas? ¿Se va a ir al doble el costo del metro? Porque no solo son 10 estaciones de una línea. ¿Y qué tal si utilizas 5 estaciones de otra y otras 10 de otra? Es decir, ¿cómo van a contabilizar este tema? Entonces, aquí es muy claro, el jefe político de Santiago Taboada es Jorge Romero y él trae toda la intención de replicar lo que hizo en el gobierno de Mancera, que son puros negocios. Romero, desde la séptima legislatura, vio cómo influía en el tema de las legislaciones para lograr tener todo a modo. Y, por ejemplo, en el tema del predial, allá hubo cambios en el sexenio de Mancera y es así como lo quiere replicar Santiago Taboada, que todos los cobros para los capitalinos acaben siendo un negocio redondo para ellos. Entonces, lo que tenemos que señalar muy bien, Taboada no solo tiene una visión metropolitana, como ya lo dijo Clara, que va a tener con Claudia y también con la maestra Delfina Gómez, con el Estado de México, para arreglar el tema de la movilidad en la Ciudad de México, sino que ellos simple y sencillamente están pensando cómo generar más dinero, cómo quitarle más dinero a los que menos tienen, también con el tema de toda la gente que viene de las periferias, pero también cómo lograr que tú, que vas arrancando tu vida desde la clase media y que vas a la escuela, que tienes tu primera chamba, pagues más. Entonces, hay que tenerlo muy claro las y los capitalinos. Al PAN solo le interesa cómo convertir al metro en un negocio para ellos enriquecerse, porque ya lo hicieron en otros estados y así plantean hacerlo, y sobre todo ya lo hicieron cuando gobernó Mancera. Por ello es muy importante que en esta línea, en esta elección del 2 de junio, no tomen en cuenta, si el PAN quisiera que tú pagaras menos, eso te hubieran dicho, pero pues no le salió la movida. Muchísimas gracias. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, porque esto amigos es lo que quieren los paneaguados, crear una fábrica de pobres para que después los manipulen y salgan a votar a favor de la oposición. Esto es lo que reveló este valiente actor al pueblo de México. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.